Ah, está pudiendo nada más. Bueno, este cuerpo no es mío. Cuatro minutos, que sea lo que Dios quiera. Bien. Ay. No sé qué nuevo retoque voy a hacer este cuerpo. Ya probé con... ...depilación definitiva. Probé... ...con algunas siliconas. Probé todo. Me agregué cola. No sé, no sé qué más agregar. A veces siento que estoy hecha toda de plástico. Inclusive mi cuerpo suena como de plástico. Voy a tocarme acá una pierna a ver cómo suena. ¡Trac! No sé si de plástico o de majera. Ay, mi cuerpo ya no me pertenece. Demasiadas operaciones. Eso es por darle bola a la televisión. Nunca más te voy a dar bola a la televisión. Te voy a pagar. Te voy a pagar. ¡Shh! Se tragó el control remoto. La puta madre. ¡Shh! ¡Vamos, María! ¡Es hora de tu clase! ¡Uh! ¡Es hora de tu clase con los leones! ¡Sí! 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 ¡Basta, perdido! ¡Vamos a hacer un método! ¡Un método nuevo al entrenamiento! ¡Shh! 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 Lo que sea, profesor, lo que sea para poder dominar mi cuerpo, ya no me pertenece. No hay ningún problema, vamos a hacer pilates extremos. ¿Dónde compro las leones, profesor? Esto no voy a hacer nada durante la próxima improvisación. ¡No voy a ver nada! No hay problema. Parece que se pusieron las pitas los leones. ¡Vengan, chiquitos! Están acatarrados, pobrecito. ¡Vengan, vengan! ¡Basta que mi tiempo vale! ¿Vas a tomar la clase o no? Sí, no sé si me está escuchando. ¡Déjame on! ¡Estoy aquí, soy tu profesor! ¡Bueno, dime instrucciones claras! ¡Déjame on y escuchen! ¡Vamos a hacer pilates extremos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a subir a esta cinta! ¡Vamos! ¡Estrena! ¡Estrena! ¡Ven! 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 ¡ Primero se llevó, profesor. María, voy a hacer una cosa que quede muy clara. Voy a tomar el pulso de tu corazón. Te escucho. Te voy a la mierda. ¡No se vayan, profesor! Soy mal profesor, ni siquiera puedo escuchar los pulso de tu corazón. Ah, profesor, lo quiero. Lo quiero. ¿A quién? Sí, profesor. ¿Qué le afectó a Carrión y su pobre propia banda? Lo quiero, profesor. Lo quise la primera vez que vino. Me encanta el iPod que tienes. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Por qué no se anima? Anímese a este cuerpo, profesor. Anímese. Anímese. A nadar en él. Nada en mí, profesor. ¡Ay! ¡Se está pinchando todo! ¡Es así que con las gracias!